Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de un nuevo libro llamado Ferrari a corazón abierto y es un libro imprescindible sobre la historia de una marca de lujo automotriz muy deseada y reconocida de todo el mundo y bueno a lo largo de más de 200 páginas y cientos de imágenes el comisario de la exposición Ferrari Under the Skin Andrew Neigung, Neigung quiero decir, aclara multitud de datos sobre una de las marcas automotrices más deseadas al mundo y bueno ahora vamos a hablar de él. Bueno con motivo del aniversario número 70 Ferrari y la exposición en el Design Museum de Londres llamado Ferrari Under the Skin que se celebró entre el día 15 de noviembre de 2017 y 15 de abril de 2018 de hecho la empresa editorial Paydon, no Paydon, presenta en España, en ese país un libro conmemorativo de Andrew Neigung un comisario de la muestra que proporciona una visión, una completa visión de esta legendaria marca automotriz y bueno el libro se llama Ferrari a corazón abierto, tiene más de 200 páginas, incluye unas 200 imágenes e ilustraciones en color además de tapadura y bueno además su contenido realiza un completo análisis y estudio de una de las marcas automotrices más deseadas y reconocidas de este planeta me refiero a Ferrari obviamente y bueno además incluye material adicional y cuidado son dibujos de ingeniería y bocetos de estilo así como objetos de recuerdo, documentos, todo ello para contar de una forma reveladora y amena la historia del éxito de una marca que es, que es hasta ahora todo un ícono y bueno Ferrari es una empresa que es una empresa automotriz que surgió a raíz del término de la segunda guerra mundial y desde sus inicios contó con la ambición de su fundador Enzo Ferrari cuya personalidad es desmembrada, bueno en este gran y completo libro que es dada su importancia vital para la evolución de esta automotriz y bueno, eso quería comentarles y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao